Con los fondos Next Generation lo que queremos es poner en común proyectos que podamos pedir de las diputaciones para obtener el máximo recurso y poderlo destinar de la mejor manera a la provincia. Y ahí es donde hemos compartido varias líneas e ideas que tendremos que seguir ajustando y que los técnicos pongan en común para poder hacer esta solicitud principalmente en la digitalización, en la transformación y la capacitación tanto de las administraciones locales, de los ayuntamientos como de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Esta transformación digital no consiste simplemente en adquirir herramientas para poder llevarla a cabo sino también la capacitación de todos los recursos humanos, bien de la vecindad o bien de los propios profesionales para que en definitiva se haga la vida de todos y todas más fáciles y los ágiles más rápidos y los trámites con mucha más agilidad.